La suma de dos números es 15 y su diferencia es 1. ¿Qué números son? ¿Qué hay? Hay dos maneras de hacerlo. Se puede hacer como ecuación de primer grado con un sistema. Al principio hay que aprender con ecuaciones de primer grado. Una sola ecuación. Si yo sé, le voy a llamar a un número X, si me dicen que la diferencia es 1, ¿eso qué quiere decir el otro número? ¿Cuál va a ser? X más 1. X más 1. Puede ser. ¿Ya no? Pero es que realmente volví a poner X menos 1. Porque te da 1 la diferencia al rectal. ¿Vale? Y te dice que la suma de esos dos números es 15. ¿Vale? Entonces, que la diferencia es 1. Está expresada aquí. ¿Vale? Y luego hemos leído esto. La suma de los dos números. Un número más el otro número es 15. Esto se llama traducir de lenguaje natural a lenguaje geográfico. ¿Vale? Para poder expresar las cosas en forma de ecuación. ¿Qué pasa? Que este problema lo puedes hacer tú. Si no haces fácil de eliminar. Estoy probando. Por más o menos. Pues vamos a ver dos números que sumen 15. Y la diferencia es de 1. Este es 4 o no. El 4 o 5. No es 5 o 6. Y no. El 7 de 2. Tenemos esos 15. Pero conforme se van complicando los problemas. Los números son más grandes. Y ya no se pueden hacer con la cuenta la vieja. X más X más 1 igual a 15. Se queda 2X más 1 igual a 15. 2X igual a 15 menos 1. 2X igual a 14. Y el 2 pasa dividiendo. 14 entre 2 es 7. Y punto. Fácil.